Hay una fuente de amor en el fondo de todos Y uno puede elegir meter la mano hasta el fondo Y sacar una ilusión con los ojos cerrados Y es así, toca, toca, la suerte loca Yo sabía que al fin esa chica de negro Iba a querer convertir sus pesadillas en sueños No se puede compartir a quien se cree sin dueño No supe partir Me cambiaste por una figurita Me dijiste te tengo repetida Me cambiaste por esa chiquilina Que en pocos días crecerá Y volví a la estación Solita por la vía Le pedí al Señor Deme otro boleto de ida Total ya sé perder Ya creo en lo que sea Que empuje la rueda Que mueva la pena Que llevo en mis venas Me cambiaste por una figurita Me dijiste te tengo repetida Me cambiaste por esa chiquilina Que en pocos días crecerá Muchas gracias Muchas gracias ¡Bien! ¿Cómo estás? Hola Águila Hola, hola ¿Cómo estás? Mi gansa, siempre campilla Yo siempre Soy muy rápida Bien y tú Oye, bueno Voy a sacar este micrófono Porque me está puro El vinilo de María Bienvenida Muchísimas gracias Por tenerme en este programa Chico ¿Es tu primera vez en Chile? Sí ¿Primera vez? Vine de Chile Pero hace muchos años Y no me acuerdo nada Así que es como la primera vez Y ahora viniste en Plan Popular Sí Plan Popular Estamos presentando El nuevo disco de María Campos Es el nuevo, primer disco Es el primer nuevo Sí Las dos cosas Las dos cosas Estás debutando Aquí en Chile Y en El Iqueta Sogas ¡Qué hermoso! Somos estelares ¿Somos estelares? Sí Oye No se vayan Porque vamos a mostrarles ahora El pack de inicio Como siempre Y vamos a entrevistar a María Queremos conocerte Y queremos escucharte más Yo también quiero conocerlo Aparte que hay ganas Escuchando la canción figurita Yo me la imaginaba Yo me imaginaba en un piano Así como muy así Con vino ¿Cachai? Con guantes Con guantes Con un cigarrito ¿Cachai? Y cantándole al hombre Que me va a estar mirando ahí Que me va a cambiar por una figurita Pero no importa Quiero saber Quiero saber A quién se la escribiste ¿Quién te cambió? ¿Quién te cambió por una figura? Por Dios santo Oye Vamos Empecemos con el programa Aquí comienza ¿Y qué pasó? Junto a María Campos Y a Águila Nos vemos Pride Born to Refresh Presenta ¿Y qué pasó? ¡Eso! ¡Eso! Bienvenidos Ya estamos de vuelta ¿Qué pasó? Con nuestra invitada estelar María Campos Garza Bienvenida de nuevo María Muchas gracias ¿Viste como acomodamos todos? Sí Nunca te habíamos hecho esto Nunca, nunca, nunca Oye Bienvenida a Chile ¿Hace cuánto llegaste? ¿Vienes por poquitos días? Vine tres días Llegué hoy a la madrugada Claro Perfecto No, a la madrugada no Salí a la madrugada Llegué tipo nueve, diez Perfecto ¿Y cómo estás? ¿Estás con el jet lag? Sí Estoy mea boleada Estoy mea boleada Oye María Nosotros estamos en un proceso De pretemporada Y teníamos una sección Como de entrevista Que era súper serio ¿Cachai? Sí Pero nosotros queremos darle Como un vuelco Y queremos hacer entrevistas Que en verdad no sean entrevistas Sino que sean conversación Así es ¿Cachai o no? Así que relájate nomás Relájate que haya Porque todas estas preguntas Que están aquí Que tienen que ver con política Y eso nosotros las vamos a hacer Menos mal Así que nos vamos a relajar ¿Tú cómo te relajas? Me cuesta un montón Pero haces respiraciones Estiramientos Hacer gimnasia me relaja muchísimo Lo hago para bajar un poco ¿Viste? Si no sería una loca total Oye estaba leyendo un poquito Como bueno El disco popular aquí Letra María Campos Música María Campos ¿Haces todo? Todo Todo María Campos Todo 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 Estilismo María Campos Oye Pero claro Tú escribes tus canciones Tú haces tu música ¿Desde cuándo? Yo escribo mis canciones Desde los 12 años Me empecé a escribir Porque me obsesionaba Me enamoraba Y me obsesionaba Tanto, tanto, tanto Que le quemaba Tanto, tanto, tanto A la cabeza A todos mis amigos A toda la familia A todo el colegio Que necesitaba un nuevo espacio Y ahí encontré La guitarra La letra y la música Para curarme De alguna manera Y más o menos Me fue curando Es que el arte El arte es sanador Es sanador Esa también es como Tu manera de relajarte Igual Ahí tenés Mirá vos lo dijiste Mirá Mirá Me relajo así Mirá esa es chevy Claro Oye y como ¿De dónde nacen Como las inspiraciones Para componer esto? Así como Con figuritas que amo Claro Que amo pésimas Con figuritas No sé Decepciones amorosas De repente vas por la calle Y ves una piedra Y te sale una idea No No, no, no No tan fácilmente No, generalmente De experiencias muy tristes Y muy frustrantes Si no Si yo estoy de buen humor No se me ocurre Ni cantar Ni escribir Es que eso dicen Como de los artistas Igual Como que tienen que estar Como hundidos de repente Para que la creatividad salga En el fango Y porque para crear algo Tenés que estar muy incómodo En la realidad Por lo menos yo Para crear una canción Tengo que estar muy incómoda En la dimensión esta Entonces me voy ahí Claro Pero si estoy más o menos cómoda Salgo Me voy a bailar Voy al cine Hoy hablando de cine Estamos viendo imágenes Del hilo rojo Así es La película protagonizada Por Benjamín Vicuña Y la China Suárez Y tú estuviste ahí Como con una canción Sí, no, no Yo tuve mucha suerte Estoy muy contenta De haber sido parte Trabajé con Cachorro López Y Sebastián John Que son grandes productores Y grabamos Vete de mí Que es un clásico Que la verdad Que tuve una enorme oportunidad De grabar Y ser producida por ellos Y que esté en la película Así es Casi entero El tema sonando Y también actúe Pero bueno Lo que más orgullo me da Es haber grabado ese clásico Con Cachorro López Claro Oye De repente Tú me estabas contando Que llevas ahí como Dos, tres años Realmente Así como ya profesionalmente Cuesta mucho No sé En Argentina Acá en Chile Yo sé que hay amigas cantantes Que de repente El circuito es medio reducido Debe ser similar a Chile De repente como que Tienen que estar ahí Como tocando más puertas En Argentina Te ha costado mucho De repente como Estar ahí Como no sé En la palestra digamos Sí, es difícil El mercado es chico Es difícil También es muy machista La música Muy rockero argentino Viste Pero sí Es dificilísimo Claro que sí Pero eso no No me frenó Porque al mismo tiempo Faltan mujeres Entonces digues Soy yo Y si no Bueno que sea otra Claro O que sean todas O que seamos todas O que sean todas Claro Yo me animé igual Te inhibe un poco Las pocas mujeres Que hay dando vueltas En Argentina Haciendo cosas Pero cada vez hay más Bueno claro De hecho acá Muchas cantantes De repente se quejan Por lo mismo Porque los festivales de música Podemos ver una parrilla Con siete hombres Y una mujer Una Entonces como Todo esto Como con la revolución femenina Con el feminismo Pasa un poco Que las mujeres Están alzando la voz También ¿Tú te sientes parte De este movimiento? Sí Y hace mucho Desde siempre Me siento parte del movimiento Claro Porque uno piensa Que de repente Es de ahora Pero esto también Viene de antes Pero por supuesto Por supuesto Hace un montón Desde que empezó Desde que empezó a votar Desde ahí arrancó Claro Yo no entiendo Eso Cansa que las mujeres Antes no podían votar No a mí me da una vergüenza No me cabe en la cabeza Como no tenían ni voz ni voto Imagínate Cansa No una vergüenza Así son los hombres Así son los hombres Terrible No pero está cambiando Está cambiando muy rápido Sí Mirá Yo sabes con quién Me comparo con mi hija Tiene diez años Violeta Yo me acuerdo que cuando era Cuando yo tenía diez años Pero ¿Cómo había una hija de diez años? En el colegio los varones eran más mimados que las mujeres Y te daba miedo por ahí quedarte sola No sé Mi hija se los lleva a puestos Es igual Es igual o no sé No se inhibe No tiene miedo No hay un tema ahí Qué heavy que el argentino y la argentina Tiene una como manera de enfrentarse Como al conflicto Claro Mucho más directa que nosotros ¿Ah sí? Tenemos tanto que aprender de ustedes ¿Tipo qué? ¿Cómo? ¿Por qué lo decís? Porque nosotros con mi casa Tenemos un fanclam en Argentina ¿Cierto casa? Cierto Cuando nosotros vamos a Argentina Nosotros nos quedamos así como ¿Por qué? Hablan ¿Cachai? Como que no se les vienen con cuentos Si algo les molesta Te lo dicen ¿Cachai? Como que nos llevan ahí Yo me he casado No sé cuántas veces en Buenos Aires Con unos chiquillos de allá Muchas veces Pero no vamos a hablar de mí No ¿Para qué? Oye ¿Tienes referentes en la música femenina? Como de tu país De Chile ¿Conoces cantantes chilenas del mundo? Violeta Parra Gran referente Mercedes Sosa Chabela Vargas Me gusta mucho la música más antigua ¿Se dice? Claro Es una mezcla Tiene un poco de blues Un poco de tango Un poco de flamenco Me encantan los boleros Escuché muchísimo tango también No sé Escuché un poco de todo Y se me mezcló No es que digo Voy a ser tal género Yo voy a Pienso en la letra más Que en el género Como el nombre del disco Ganza popular Que tiene todo lo que te conecta Vamos a tener que escuchar esa canción Ganza Ay, Ganza ¿No podría cantar popular al final? Sí, claro Obvio Por supuesto Eso es tener poder ¿Cachai? Oye, Ganza Yo sé que aquí la María Campos Ha dicho algunas cosas Y nosotros queremos recordársela A ver qué nos va a decir Vamos a Yo no tengo buena memoria Voy a hacer que las dije Pero por ahí no recuerdo Vamos a poner esta parte Lo dije y qué Claro ¿Cachai? Lo primero es Atención Un himno al deseo genuino De ser querido e incluido Teniendo en cuenta Tal y cual uno es Más allá de ser popular Se esconde el deseo De ser uno mismo Eso lo dijiste tú, Gaya Está corta Exactamente igual ¿Por qué? Porque cuando saqué el disco Mucha gente confunde la palabra popular Con famoso Y me dice ¿Qué? ¿Quieres ser famosa? Pero primero hay algo que se llama ironía Y después popular es En el fondo Es una canción súper triste en realidad De querer ser querido, aceptado, visto Más que nada por uno mismo primero Y después por los demás Así es Pero lejos de decir Quiero ser famosa Entonces sí Eso lo dije en defensa Para explicar A mí no me molesta explicar las cosas Claro Y que yo creo que también esta frase Gansa Nos representa mucho A nuestra comunidad LGBT Y hablar Mucho O sea yo el otro día Vimos una película Que se llamaba Marilyn Que es de Argentina o chilena Una producción chileno-argentina Y es en una zona rural En Argentina Donde hay una chica trans Que parece que Marilyn La protagonista Ella mató a su A su mamá y a su hermano Y está presa de Cadena Perpetua Entonces lo difícil que cuesta También ser uno mismo Yo aquí me pongo también Como del lado de las mujeres De los gays Porque nos ha costado más difícil O sea se nos ha hecho más difícil El camino igual un poco Lo encontraría que es así Igual o no? María? Yo creo que es muy difícil Ser uno mismo A punto B Porque hay mucha gente Que es supuestamente Lo que se supone Pero está bien lejos De ser ella misma Porque uno cree que imitar O copiar Corta camino Si no El poder es Uno es único Y se tiene que aferrar a eso No importa Si sos o no sos Sos único Y eso es lo más Y cuando antes caigas mejor Yo trato de recordármelo Todos los días Porque muchas veces digo No yo no quiero ser así Después sí Pero no me queda otra Soy así No soy otra manera La gente no come vidrio Y sí Habla, habla Y de repente Como que me llegan sus palabras Y no puedo dejar de mirarle La piel más encima Y yo tengo unas obsesiones Con la piel así como Linda de porcelana Ay gracias Pero es porque estoy súper maquillada Claro Pero mira yo maquillado Y todo no me veo igual que tú Ah no, claro que sí No me veo de porcelana Sí bueno pero es que Nosotros tenemos otro No, no, nosotras ya estamos revenidas Oye tú Estuviste María cantando En una No sé si fue una marcha Una convocatoria Como de la comunidad LGBTIQ+. Hicimos un video Para la comunidad De una canción Que se llama La Mariposa Con un youtuber Muy conocido Que se llama La Faraona Ay La Faraona Oh no Oh sí Ay lo conoces Bueno por supuesto Ay no Mándale un beso grande Martín Ven a menos a Chile Por favor Te queremos Es el presidente De nuestro club de fans Bueno Y no vieron La Mariposa Hice un video con él Buscálo después Mamá le hicimos un video clip Junto La Mariposa Tema mío Lo subo a cantar El ojo Y me hice amiga de él Yo le propuse A hacer un video Y nunca pensé Ni que me iba a contestar Claro Y nos hicimos amigos La verdad Con un privilegio enorme Porque es un ser Elevadísimo Sí Elevadísimo Buenísimo Yo lo admiro muchísimo Qué bueno que lo conoces Encantan sus videos Ahí con sus amantes Todo y todo lo que dices Es verdad Yo doy fe Yo he entrado al vallo Y doy fe No todo es igual Vas a la casa Y es lo mismo Que hasta O sea Y debes estar contándote Tenemos otra frase No se cansa Como contándote Las historias Me informan por interno Que tenemos el video A ver Vamos a poner imágenes Veamos A ver Mira que rápido Ah la camina atrás Ahí está Mira la otra Dándolo todo Martina Dándolo todo Le encanta cantar A pesar de tiempo La voz Estoy como medio desfasado Mirá con bailarina Qué nivel Estupenda Hermoso Oye ya tenemos que verlo Tenemos que verlo Tenemos que verlo Y lo vamos a postear Y le mandamos un saludo a Martín Y que nos venga a ver también Por favor dile que venga Le voy a decir Oye tengo otra frase Que dijiste Y queremos A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí la tengo Ahí Nos entendimos Sin siquiera mirarnos Esto lo dijiste Por respecto a Eso se lo he dicho A tanta gente Bueno pero nosotros Acá tenemos eso En relación al disco Y el productor Con Guille Porro Nos entendimos Sí tuve la suerte De trabajar con él Que no tuve No tuve que explicar mucho Gustos parecidos Viste que al final Claro Tiene mucho que ver Con los gustos La cosa musical Como hoy Tocar con Águila Que me encantó Tocar con él Que no lo conocía Claro Que estaba por aquí Lo pasamos en un segundo Y me encantó Como todo Oye Guillermo Porro Guillermo Porro de la ley Que estuvo trabajando Con la ley Sí ese mismo Con figuras Con figuras No se viene con chicas No se viene con chicas No es que los argentinos Son exagerados Siempre hacen todo en grande La avenida más grande del mundo Eso lo dicen allá No Tú te la crees esa Como que la 9 de julio La avenida que te demora Y tres días en cruzada No No Todo muy exagerado No Sí No escuché tanto Pero me encanta Igual que se han exagerado Oye ¿Cuánto fue el proceso De popular Para como en el fondo Como parir el disco? Porque es como el nacimiento De un hijo Cuando uno tiene un disco Hay canciones muy viejas Hay canciones que tienen Diez años Cinco Tres Dos Meses Tiene un poco Me saqué encima Treinta años La verdad que fue un placer Cuando salió Claro No, no, no Imagínate tener tanto tiempo Eso ahí agarrado Ahí, ahí No, una porquería Estoy feliz Salió en noviembre Del año pasado Y Y como tiene un poco de todo Fue sacarme una mochila Gigante encima Gigante No sé si se me nota ¿Cómo ha sido la recepción Del público En las redes sociales Con tu música Porque está disponible En todas las plataformas De música En todos Más que nada en Instagram Me pueden seguir en La María Campos La María Arroba La María Campos Arroba La María Campos Muy, muy efusiva Se dice Sí Muy efusiva Las chicas suben Comparten La verdad que es un milagro Porque Que haya gente así Yo no soy de ir mucho A recitales Y qué sé yo Entonces Que las mismas chicas Compartan la música Te suban el video Te taguen Te vayan a ver A mí fue lo más lindo Que me pasó en mi vida Claro Y no me la esperé La verdad que no Y claro De repente Me imagino Porque a nosotros También nos pasa Que vienen los haters Que es gente Que tira mala onda ¿Te ha tocado de repente Como recibir mala onda De los haters? No Porque todavía por ahí No soy lo suficientemente famoso No nosotros tampoco Pero igual A nosotros por ejemplo Nos dicen cosas por ser gay ¿Cachai? Como que al tiro nos mandan cositas Pero cuando te toque María Tú tienes que neutralizar Ese odio con amor Exacto Así es Pasa que yo te digo una cosa A mí es muy difícil Que me ofendas Porque yo he sido Muy autoestructiva Claro Entonces Realmente Que me vengas a hacer sentir mal O tenés razón Y me haces un favor O me das casi que lástima Claro Es muy difícil que me ofendas Así es Bueno por eso Nosotros los haters Con Migaz y con Sprite Les neutralizamos ese odio Con amor Y le decimos I love you hater Así con el corazoncito Mira por favor Mira Bueno que no tolices Eso es lo mejor que puedes hacer Así es Corazoncito para la gente I love you hater Hay que mantenerse fresca Siempre mantenerse fresca Es bright born to refresh Me encanta Fresca y valiente ¿Puedo tomar? Claro Claro Mira que fresca Es tapa Es tapa imagen Gansa No pero si es tapa No Ay pero María Lo estaba ya haciendo regio Nosotros tratamos Hacerlo de comercial Y no nos sale Lo importante es I love you hater Es lo más importante de todo Gracias Sprite Gracias Oye Gansa por favor Ahí déjame eso Y yo mira Te voy a hacer vivir un momento Gansa mira Acá Vamos esto es como una casa ¿Cachai? Entonces uno tiene que mover Las cosas y todo Poder Y te vamos Podemos perfecto Porque como la casa es chica Y el corazón es grande Y nosotros no sé si te contaron María Pero somos clarividentes Si me han dicho Me llegó por ahí Nosotras vemos el futuro Así que vas a tener la oportunidad Única e irrepetible Así es De conectarte con las Gansailas Te lo pido por favor Gansa esto Pongámoslo ahí Hagamos todo así Porque en total Todavía no empieza la temporada Claro Puedes hacernos preguntas Y nosotros te vamos a decir las respuestas El futuro Tu vida amorosa Dale Me encantó No sé Trabajo Lo que tú quieras Tienes una pregunta para hacer A viva voz por supuesto Para que nos enteremos Porque somos clarividentes Pero no escuchamos Y escoger tres cartas O sea primero hago la pregunta Y después agarro tres cartas Así es Sin mirar las cartas Bueno ¿Cómo va a ser el hombre Del cual yo me voy a enamorar? Vas a pensar que iba a preguntar Por el viejo Pero a lo mejor Gansa Está conectado también A lo mejor está conectado Ya Tres cartas Sin mirarlas María Igual muy importante lo que dijo ¿Cómo va a ser el hombre Del cual yo me voy a enamorar? ¿Cacháis? Muy bien Porque primero Tiene que ser Y después Gansa Mira Primero Esto Batman y Robin Tú en esta carta Vendrías siendo Batman Y Robin Vendrías siendo Martín Sirio O sea Martín Sirio Va a ser como La conexión Va a ser la conexión Él debe tener muchos amigos Del ámbito heterosexual Y todo Y a lo mejor Él te puede llegar a presentar A alguien Así que Atento ahí con Martín Sirio Martín Sirio va a ser Martín Sirio va a ser Como tu heroína Va a ser tu heroína Está bien Está bien Mira Después Te sale Shira Ay me encanta Y tú eres súper Shira ¿Cachai? O sea Primero te sale Batman y Robin Batman y Robin Y ahora sale tu versión Esta es tu versión modernísima Así es Modernísima Y que viene como A representarte como Guerrera Esta guerrera ¿Cachai? Que lo que se propone Lo consigue Porque Shira siempre ganó Siempre ganó Y por último Gansame Mira lo que le salió ¿Quién es? ¿Cómo quién es? De los caballeros de un Zodiaco Vaya Me encanta Este es yoga de cisne Pero es jovencísimo Yoga de cisne Y va a ser rubio Jovencísimo Y Jovencísimo Ah sí puede ser Jovencísimo Igual hoy día uno se pone Así como si puede ser Jovencísimo No me puede llegar a gustar Cualquier cosa chicos No tengo preferencia Se va a gustar uno así ¿Cachai? Va a llegar uno rubio Va a llegar uno rubio Surfer Ahora Y parece surfer Igual tiene una armadura Así que No va a ser fácil Pero Shira es guerrera Pero Shira es guerrera Y va a destruir esa armadura Shira es guerrera Y la prima Y la prima Martín Sirio va a estar ahí Martín Sirio te lo va a presentar Te lo va a presentar Sí Oye Y la última Así como ¿Cómo va a andar el disco? La última Una sola ¿Cómo va a andar el disco? Yo pregunto ¿Cómo va a andar el disco? Sí, está bien ¿Cómo va a andar el disco? Goku Goku ¿Qué onda? Goku Eso significa que Va a pasar por Como se llama eso Del ki Y las bolas de fuego Y una evolución Viene con una evolución ¿Cachai? O sea 30 años Que partió Como Este proceso Ahora está culminando Te trae a Chile Y vas a Llegar muy lejos María Eso es lo que Nosotros también te deseamos Gracias chico Yo sé que usted me lo desea ¿Te gustaron? Sí ¿Te gustó la realidad? Es que nosotros somos Chevy Somos Chevy Hoy tenemos un regalo para ti Porque estamos llegando Al final del programa Pongámonos de pie Por favor María ¿Qué? Espérate Vas a tú Voy a correr la mesa ahora Ecopremio Y vas a la silla Este regalito ¿La puedo abrir? Por supuesto que sí Para que te acuerdes de nosotros Ay yo iba a pedir una ¿Le iba a pedir una? Te juro por Dios Para que te acuerdes de nosotros En Argentina O en las giras que se vienen Ahí para que te tomes tu pesito Me encanta Para que vocalices Y te acuerdo de estas colas Y me las llevo así Muchísimas gracias chicos Gracias a ti por acompañarnos Y por favor Queremos también que Que nos acompañes Con la última canción Por supuesto Hagamos como La bella genio Así como Uno, dos, tres Y vaya a aparecer cantando Ya ¿Qué canción nos voy a cantar? Popular Popular Eso Y nos encontramos mañana En un nuevo capítulo Gente Así es Deli ¿Qué pasó? A las 10 de la noche ¿Cómo haríamos? Chao Uno, dos, tres ¡Oh! Mi ex Me dice Nunca vas a ser popular Mientras Trabajas En Playboy Internacional Mi ex Repite Nunca nadie Te va a escuchar Yo creo Yo creo Que en el fondo Todos sentimos por igual Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 Viene Y me cuenta Que el tren Ya se pasó Y por atrás Que sea buena madre Y que sea buena hija Y que No me olvide pagar el gas Y yo Que no puedo parar De escribir Cuando todo se va No quiero imaginar Lo que sería Si no vuelven más Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 En mi fiesta de 15 Yo solo quería brillar Pero esa noche de estrellas La luna me enseñó a llorar Yo quiero ser popular Popular, popular, popular Yo quiero ser popular Popular, popular, popular Sprite Born to Refresh presentó ¿Y qué pasó? ¡Panifluor!